¿Hay alguna afición o hobby que le llame la atención, pero que por tiempo o por costo o disponibilidad nunca han podido llevarla a la realidad? Dijo nunca. A ver. Coleccionar. Yo tengo una. Yo siempre había querido ser parte de una banda así musical y pues cabal ni por tiempo ni por... O sea, cantando o tocando piano. Fíjate que tal vez modelaje. ¡Ah! Ah, 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 ah. De sexy moment. De sexy moment. Y la carita de sexy moment. Blue Steel. Yo mandase la pasarela en la casa. Desde que vi su lander me inspiré. Vamos. Lo tengo. Loいて. Lovin, lovin. Lovin.